Amigos y amigas de Alta Voz, bienvenidos a Santa Rosa La Pampa. Esta semana se aprobó acá en la ciudad la creación del registro de usuarios y usuarias de cannabis medicinal. Una novedad histórica porque implica el reconocimiento del estado municipal a una actividad que mejora la calidad de vida de muchas personas. Vamos a crear desde el Departamento Ejecutivo, eso se dará justamente en la reglamentación, la creación de un registro que es una plataforma donde cada una de las personas usuarias y cultivadores van a poder ingresar. Los usuarios van a tener que certificar a través de un informe médico con la firma de un médico, diciendo que tienen determinada patología, admitiendo esa situación y que necesitan el aceite para una mejor calidad de vida, para tener menos dolores, para poder tener una vida normal. Y en ese sentido, ese registro lo que va a hacer es darle una especie de certificado, si se quiere, donde va a constar que esa persona está cultivando en su casa porque necesita el aceite de cannabis con fines medicinales y desde el estado municipal en este caso avanzamos en ese sentido y dimos una respuesta política. Otro de los aspectos destacables de la aprobación del proyecto es que Santa Rosa La Pampa pasará a ser una de las pocas ciudades del país que avalará el autocultivo con fines medicinales. La primera ciudad en hacerlo fue San Antonio Oeste, en Río Negro, que en julio pasado aprobó una normativa similar. La verdad que estamos muy contentos. Santa Rosa ha dado un paso adelante en algo de una política pública que nosotros consideramos fundamental y a partir de esta iniciativa se va a poder al menos intentar darle un viso de legalidad a una situación que resultaba absolutamente injusta para las familias usuarias del cannabis medicinal. ¿Qué representa para las familias de usuarios y usuarias del cannabis medicinal? La fuimos a buscar a Paola Ruggiero, presidenta de Canapam, Cannabis Medicinal La Pampa. En nuestro caso tenemos un hijo con epilepsia refractaria, en cual el uso de la terapia del cannabis ha sido altamente efectiva para poder bajar su medicación y lograr calidad de vida no solo para él, sino para todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Uso es Carta!